¡Hola a todos y bienvenidos a otro gameplay de Phasmophobia! ¡Yes, sir! El día de hoy nos encontramos nuevamente en la Willow Street House. No puedo creer la derrota tan vergonzosa... ¡Vergonzonza! ¡Tú cállate! ¡Tú no te burles! ¡Tú estás toda muerta! ¡Te escupo encima! ¡Ah, qué bonita planta! ¿Ya ven? El refuerzo positivo sí que ayuda. ¿Ya vieron? Este está reverde. ¡Ok! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza la partida pasada! No puedo creer. Aparte de que sí tenía una opción de cómo sobrevivir. Ahorita les explico cómo. Me quedé pensando ya después de la partida y me di tremendo face palm. He quedado girando en un tacón. ¿No? Girando en una bota de los de X. La verdad, así de plataforma de 40 metros de altura. ¡Ah! Pero pues si no hay luz, ¿verdad? Porque estamos en pesadilla, por supuesto. Hay casi no escuchar el juego. Ahí está. ¡Ah! ¿Escondite por acá? ¡No! ¿Por acá? ¡No! ¿Por acá? ¡No! ¡Ay, qué bonito! El objeto maldito este. Antes de utilizarlo, vamos a dar una vuelta por la casa para revisar los escondites. Y pues, si encontramos el cuarto antes de utilizar el espejo, pues qué bueno, ¿no? Escondites, hueso, todo eso. Hay que revisar la primera vuelta. Pero sí pueden sobrevivir. Y no puedo creer que no se me haya ocurrido. O sea, entré en completo pánico porque me di cuenta ya en el último momento que el fantasma estaba aquí en las escaleras. Y, bueno, mi cerebro ya no dio para más, ¿saben? El pánico, la situación, nada más. Me dio muchísimo, muchísimo coraje. No soporté verdaderamente. Les digo, quedé girando en una bota de plataforma de los The Keys. Qué bueno el final de Stranger Things, por cierto. ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Eso fue actividad doble? MF5. Está tirado esto, está tirado esto de acá. Escuché que empujó dos cosas. Lo tiró de aquí acá abajo. ¿Esto se puede agarrar siquiera? Se puede agarrar. MF5 otra vez. MF5 otra vez, vale, vale, vale. Ah. Ah, ah. Ah, ah. Bueno. Si usted así lo dice. Si no tuvimos ninguna foto de nada. Adelante. No tenemos ni huellas, ni interacción. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto? Bueno, el fantasma está en ese cuarto. Otra vez, ¿no? Otra vez está en ese cuarto. ¿Será que el fantasma también regresó para que dejara de ser el ridículo? Y dijo, vamos a darle las evidencias rápido. Vamos a hacer que esta partida no le cueste trabajo a este payaso. Ay, aquí estaba el hueso. Miren, no lo había visto. Ahorita le tomo foto. Ahorita le tomo foto. Pero, ¿por qué no me dio ni interacción ni huellas dactilares? ¿Será que esta foto la tomé muy de cerca y hicieran huellas dactilares? Y por eso no me dio interacción. A lo mejor alguna de estas dos, la huella a lo mejor estaba por arriba o algo así y no alcanzó a detectarlo. Creo que ya no me da tiempo de ver si están las huellas o no. Vamos a ver de todas formas. Agarramos esto. Agarramos esto. Así. Y vamos corriendo de regreso. A ver qué es lo que sucede. Pero me pareció muy sospechoso ese comportamiento. En el principio de que se escuchó que empujó un objeto. Y luego que cayó otro de metal. Pero bien podría ser que nada más lo cayó de la parte de encima de la mesa. Lo empujó y ese fue el primer sonido. Y ya cuando cayó el suelo, reprodujo el otro. Pero tenemos un F5. Es algo a tomar muy en cuenta. A ver, vamos a full. Corriendo. No hay ninguna huella. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, no me voy a quedar mil horas aquí en esta parte. ¿Por qué no me quiero morir? ¿Dónde dejé la cámara de fotos? No, ¿la dejé aquí adentro? Estaba aquí, ¿verdad? Estaba aquí. ¿A qué le tomé foto? Ay, ay, ay. Pero para imbécil no se estudia. Se nace. El imbécil no se hace. Se nace. Ay. Bueno, ni modo. De todas formas, ya hemos fallado dos fotos. Digo, ¿realmente estábamos esperando algo increíble de esta partida en el apartado de fotografías? No. Aparte, no. ¿A quién le importan las fotos? De todas formas. Me encanta como siempre trato de justificar el tema de las fotos porque es lo peor que se me da en el juego, creo. Es que soy muy, muy impulsivo. Soy muy de que... Ah, foto a esto. Foto a esto. ¿Saben? Y tienes que ser un poco más. Pensar en el asunto. Estaba atrás de los botes. Amazing. Bueno. Evento paranormal ya presenciamos, ¿eh? Por lo menos. Voy a llevar termómetro porque no sé si está en el pasillo o si está dentro de ese taller. No se ve en orbes ni nada. ¿Quién sabe? Vamos a llevar cosas para ver si estamos en contra de gemelos o qué. MF5. Spiritbox. Temperaturas elas. Pues nos llamo el Spiritbox y el termómetro. A ver qué es lo que sucede. Me da miedo que inicie casería ahorita. Sobre todo me da miedo que inicie casería. Es el fantasma. Está en el sótano. Y ustedes ya vieron por qué, ¿no? Es la razón por la cual el sótano es de los más peligrosos en... De los lugares más peligrosos en el juego. Nada más por eso. Ah, Indiana. Les decía cómo iba a sobrevivir, ¿verdad? Miren. Básicamente el fantasma apareció aquí. Yo estaba aquí. Me quedaba medio sprint, ¿no? Corría así tantito. Y aquí ya se me acabó. Más o menos. Lo que tuve que haber hecho era así como iba. Meterme a este cuarto. Aquí. El fantasma iba a estar como por esta parte de aquí. Cuando yo tuviera otra vez mi bus de velocidad. Hacer esto. Apagar mi linterna. Y así. Pierdes línea de visión. Rápidamente y en dos ocasiones. En el estante uno y en el estante dos aquí del pasillo. Te sigues corriendo. Te vas para arriba. Tienes una oportunidad de vivir. ¿Por qué me fui a la izquierda en esa partida? ¿Por qué me fui para acá? Ay, no, 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 no. Eso les digo. El imbécil se hace, no se nace. ¿Estás aquí? ¿Ya funcionará el reconocimiento de voz? Dame una señal. ¿Qué tal si primero veo qué cuarto es? ¿17 grados? ¿18 grados? Ah, ¿se está en el pasillo? No, esto. ¿En dónde estás? No. Esa temperatura está como que acaba de dejar este cuarto. Ah, ¿está aquí en este? ¿What? ¿Y por qué se manifestó allá? ¿Y por qué hay actividad allá? Esta no dura mucho. Ah, ya no tengo fotos. Esa es como que te fotografié, ¿va? Ok. Whatever. ¿Se escucha el speedy box o no? Dame una señal. Dame una señal. Ok. Creo que no va a haber speedy box, ¿eh? La speedy box creo que me hubiera contestado de esta distancia. No estoy seguro al 100%, pero creo que sí. ¿Vieron que le tomamos una foto ahí en el evento del Red Room? Amazing. Me pareció increíble. Soy un fotógrafo profesional. Yo nunca fallo una foto. Siempre tres estrellas en todas. Máxima cantidad de puntos. Always. Vamos a llevar entonces esto y esto, que ya es lo último que nos falta. Me voy a tomar una pastilla de cordura nada más. Porque hemos sufrido varios eventos paranormales. Hemos presenciado muchas interacciones. Y todo este show. Más vale prevenims que lamentar. Cacería, ¿no? Ahorita. Ya damos buen ritmo a la partida. No queremos arruinarlo con una calcería aquí en esta parte. ¿Verdad que no? Bueno. Ah, pero que el cuarto es ese de allá, ¿verdad? Yo pensando que era aquí. Me supongo que debería ser este todavía, ¿no? Se vuelve a manifestar y yo no tengo la cámara. Y ya no se vuelve a manifestar por el resto de la partida. Voy a llorar. Dame una señal. Sí, miren. Ya reconoce mejor la voz. Siento, ¿no? O nada más como mi... No sé. Dame una señal. Otra vez tiro algo que... ¿Dónde no era? Aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Siete grados. ¿Qué tal ya no hay luz? Ya no hay luz, ¿verdad? Me está dando temperaturas bajas. No sé, hay luz. ¿Qué? Aquí no es. Aquí me está dando temperaturas bajas. Y también aquí adentro. Ah, no, pues no. ¿Sí? ¡Sí! Seis grados. Nueve grados. ¿Qué está pasando? Ok. Yo creo que estaba en este cuarto. Y se ha cambiado a esta parte de acá. Creo, ¿eh? No encuentro otra explicación. Chegamos si son huellas otra vez. No son huellas. ¿Por qué hace un rato no me dio...? Hace un ratito no me dio, eh... Están dando de poner mucha tensión. Dame una señal. Dame una señal. Bye. Hasta la... Sí. Hasta las quince. Hasta las quince. Sonidero. Sonidero. ¿Por qué no me dio foto de interacción? Y no me dio foto de nada. Esas fotos de la puerta. ¿Qué hice mal? ¿Qué fue lo que yo hice mal en esa parte? Claramente le tomé foto. De ambos lados. Y todavía seguía marcando interacción en el EMF. ¿Qué? ¿Dónde quedó la foto que le tomé en el cuarto rojo? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la foto? Claramente le tomé una foto en ese evento paranormal. ¿Sí o no? Todos tenemos demencia colectiva. ¿Sí o no? ¿Qué me llevaré? Realmente ya sería cosa esperar a ver qué me da. No me contestas... Ah... Oh. Bueno. No tuvimos que esperar mucho. MF5. Proyector Dots. Espectro. Onigorio. O Raiju. Raiju no es. No es Raiju. Probablemente sea un Oni. Hemos tenido dos manifestaciones. De todas formas, únicamente hemos visto el Proyector Dots en el... En el monitor. Y para el Espectro sería lo de la sal. Pues aquí ya una salecita. Cámara de fotos. Vamos de regreso. ¿Ustedes no vieron nada? Yo no tomé nada. Yo no tengo miedo a nada en esta casa. Jamás me ha pasado un evento terrible en el que me asesinaron. Me tronaron el cuello de una forma patética. Pues a ver si le tomamos a otro fantasma. ¿Es un objetivo? No es un objetivo. Tenemos que escapar durante un ataque y eso lo podemos provocar con el espejo. ¿Para qué arriesgarnos, verdad? ¿A qué? A nada. Porque aquí nunca me ha pasado nada. ¿Estás? ¿Estás? Ay, pero lo puse en la Spirit Box. Ya la malogré. ¿En qué país dicen eso? A ver, ayúdenme ustedes que son de todas partes del mundo. De todas partes de Latinoamérica. Y España. ¿Dónde se dice malogré? Lo malogré. Lo voy a malograr. ¿Se malogró? Algo lograste mal. Mi vida entera. Dame una señal. ¿Y por qué le pregunto si ya tenemos dos evidencias y una de ellas ni siquiera es del... Este... ¿Qué? Sí. Hay que seguir viendo si es el cuarto o no es el cuarto. ¿Ustedes ven pisadas? Yo no veo nada de pisadas. A ver. No, definitivamente lo cuentan. Tenía que hacer este pequeño experimento. Tenía que hacer este experimento. El que trataba de tomarle fotos, aunque no se vean las pisadas. ¿Qué tal? Y de todas formas te cuentan en la cámara. Bueno, experimento fallido, chicos. Ah... Es un espectro. Es un espectro. Podríamos ver la habilidad secreta del fantasma, ¿eh? Lo único que necesitamos es... Ganas de hacerlo. Necesitamos que... A ver, a ver, a ver. Que apague una vela. Ok, vamos a hacer esto de la vela. Y vamos a llevarnos un proyector dots. Un proyector dots. ¿Qué estoy diciendo? Una vela. Dejamos las dos velas ahí abajo para que las apague. Y mientras... O dejamos una abajo y una en la mano. Y dejamos el MF en nuestros pies. Ok, 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 ok. Para probar la habilidad secreta del espectro. Aquí ya ven que el espectro se puede teletransportar. Sabe que sigue haciendo el cuarto, nada más. Así es, sigue siendo el cuarto. Ah, y el MF, ¿dónde lo dejé? Hasta el fondo. Debo recordar no dejar las cosas así al... Al idiotas del fondo del sótano. Tengo que dejarlas lo más cerca de la salida. Para no tener que irme hasta el fondo a conseguir algo. Qué bueno es un MF, no es como que... Me vaya a... A faltar un MF, ¿verdad? Nada más lo... Agarro otro de la camioneta y ya. A ver. No ha apagado la vela. Se tendría que teletransportar aquí. Si activa su habilidad, se teletransporta a ti. Y además te da una lectura de MF2. Podría llegar a interactuar con algo e incluso iniciar una cacería. Eh... Con la vela aquí en los pies no debería bajarme tan rápido la cordura. Como para que haya una cacería. Según yo todavía estoy por encima del 50% y así me mantenía en la partida. Pero quién sabe. Vi algo ahí. Como que vi una sombra aquí rara. Vamos. Sé que puedo provocar la habilidad secreta de este fantasma. ¿Será que funciona mejor si activo un incienso allá abajo? ¿Será? Me estoy quedando con la duda. ¿Qué tal si se tarda mucho en subirse? Ah... Bueno. Vamos viendo. No es como que me tenga que quedar en un lugar fijo. Digo, puede estar en cualquier lado de la casa probando esto. Podría ser incluso aquí por la salida. Bueno, dejamos esto aquí. Vamos a agarrar un incienso o un mechero para poder encender otra vez la vela. Eh... Ahorita que se vaya a apagar. Porque se apagan después de un tiempo. Les agarro esto y esto. Le activamos un incienso allá abajo. Y vemos si eso aumenta los chances de que actives su habilidad secreta. Se me manifiesta. Ya cuando voy corriendo. Que voy entrando y voy corriendo a la casa. Ya tengo siempre el miedo, el terror. De que se vaya a manifestar en la cara como la Tanglewood. Me ha pasado ya dos veces. Y ya nada más con eso. Es tan fuerte el susto. Que sí te deja traumatizado. Creo que acaba de apagar la vela fantasma. Entonces creo que todavía estamos en rango. Para que le haya dado su toque de incienso. Bueno. Dejo de irme, mechero. A ver qué pasa. Sí, miren. Sí la apagó él. Ya nada más falta lo de la cacería. Pero realmente quiero probar esto. Come on. Dame MF2. Dame MF2. ¿Será? Que no me da. Y si me bajo un poco más la cordura. Voy por un incienso y me bajo la cordura un poco más. Para ver si eso aumenta todavía más los chances de que se teletransporte. Porque yo me acuerdo que una vez estaba esperando en un cuarto. A que esto no fue el fantasma porque no me está dando el lector de MF. Vamos a hacer eso. Vamos por un incienso. Este. Ajá. Ajá. Ahí está. Para poder. Bajarnos la cordura con el espejo. Lo suficiente para que inicie en cacerías. Tengamos la cordura baja. Pero no para que se rompa. Pueden pasar dos cosas. Puede que aumente el chance de que active su habilidad secreta. Y lo que sí va a pasar definitivamente. Es este. Que va a iniciar el cacería. Y vamos a poder terminar el último objetivo que nos falta. Que es el. ¿Escuchó ahí abajo? ¿O fue aquí? Dime que fue aquí arriba. Y que fue MF2. Dime que fue en la parte de abajo. Que aburrido el fantasma. Manifiéstate. O si le pedimos señales tal vez. ¿Y a dónde me voy a esconder? ¿Dónde me lo escondiste? En la parte de abajo ¿verdad? Sí, 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 sí. Dame una señal. Dame una señal. Aquí un momento antes de usar el espejo. Dame una señal. Dame una señal. No sucede. Es muy rara la habilidad, eso sí. Creo que eso debería ser suficiente. Me bajé como 30% de cordura ahí. Debería estar por debajo de 50. ¿Hola? ¿Escuché algo? Fuck you. Dame una señal. Me habían dicho que le podía cambiar el idioma. Pero para el idioma es. Creo en. ¿Echo abajo? Creo que es al principio ¿verdad? En el garage. Para modificar. En el menú principal pues para modificar el idioma del juego. Del reconocimiento de voz. Para activar el inglés y tener más chance de decir frases como. Fuck you. Bitch. ¿Viene para acá? Vamos a intentar loopearlo. La casería no debería durar mucho porque no es maldita. Porque no triggeren. No están triggeradas las caserías malditas. Ah. Se había bugueado. Se había bugueado. ¿Vieron? What? Amazing. Ok. Último objetivo ya lo hicimos. Chicos. Yo creo que la habilidad no la va a usar. Vale. Vámonos corriendo a la salida. Y pues. Albricias ¿no? Es un poco complicado realmente. Tratar de. Conseguir una habilidad secreta de un fantasma. Porque realmente. Siento yo. Por la experiencia que he tenido con estos fantasmas. Y las habilidades secreta. Que es un tema muy random. Es un tema de que. 5% de probabilidad cada. 3 minutos. O algo así. No sé. Es algo que. No suele pasar muy seguido. Muy pocas de ellas he visto la habilidad. Secreta del espectro. Eh. Me acuerdo exactamente. En una partida. En una granja. Que estaba esperando. Y justo. Fue de la que estaba hablando hace un rato. Estaba esperando que iniciara. Que se vea el fantasma. Y de repente. Empezó a parpadear. Y así de. What? Volteo. Y el fantasma estaba al lado de mí. Haciéndole. Como en esa publicación. Que hice en la pestaña de comunidad. Del señor que estaba bailando. Así. Así le estaba haciendo el fantasma. Y era un espectro. Definitivamente. Era un espectro. Eh. En esa ocasión. Chicos. Al diablo las fotos. Miren. Cuatro y cinco. Fotos sin nada. Yo creo que. Hasta aquí llegó. Mi carrera de fotógrafo profesional. Proyector dos. Medio F5. No hubo guayas. Este. No hubo pisadas. Perdón. Así que. Un espectro. Definitivamente. Y hemos cobrado venganza. Eso. No me morí. Chicos. No me morí. Diez de diez. La experiencia. La Willow Street House. Sigue siendo una de las mejores casas. No crean que está cancelada. La Willow y yo. Mejores amigos por siempre. Amistad. Re. Recuperada. Eso. Como el meme de los. Estos chicos de la India. Ponen así como que. Amistad terminada con la. Con la Tanglewood. Mi nuevo mejor amigo. Es la Willow Street House. Algo así. Bueno. Hay un generador de esa imagen. Por si quieren poner ustedes sus fotos. Por ahí. Búsquenlo. Hay un generador de ese meme. Bueno. Perfecto. Espero que les haya gustado. La partida de hoy. Si les gustó. No olviden dejar su me gusta. Porque si dejan su me gusta. Básicamente le dicen a YouTube. Que mi video si está bueno. Y que voy a recomendarlo. No olviden. Volverse miembros. Para ver más contenido. Acerca del esqueleto. Contenido exclusivo. Únicamente para miembros. Es muy barato. Creo yo que puse un precio. Muy muy accesible. Por si están interesados. Nada más. No se sientan obligados. Jamás. Pero si. Nos vemos. Hasta la próxima. Beso. Abrazo. Beso. Abrazo. Bye. ¡Fuck you!